4 de la tarde, 18 minutos en toda la República Argentina hasta las 6 te vamos a tratar de hacerte la mejor compañía con esto que se llama Por una Cabeza, un programa de rock argentino y hablando de rock y argentino Maximiliano Curcio, desde la riqueza de sus esquemas, interpretativos y competencias transversales escribió la serie Rockeros una edición conformada por 9 volúmenes que recorren las trayectorias artísticas de músicos de la escena nacional e internacional y para hablar de eso estamos ahora con Maxi Curcio, escritor ¿así le decimos? Sí, hola Maxi Escritor, Maxi querido, ¿cómo estás? ¿bien? ¿Cómo estás? Hola Vorterix, ¿cómo están todos ahí? Sí, escritor, por supuesto escritor desde que tengo uso de memoria, más o menos me considero antes que nada un escritor, un comunicador pero entiendo la escritura como una forma de vida como una forma de estar en el mundo, como una manera de comunicar sobre aquello que me conmueve me he movido mucho en los ámbitos del rock y del cine principalmente así que sí, te diría que acepto la definición con orgullo bien, bien, bueno, sacaste 9 libros de rock, son para, de rock argentino creo que son 7 está, después está Búmburi, algo de los Ganser Nox y de rock argentino, el Flaco Espineta, Charlie, Lindio, Cerati, Fito, Andrés y Pedrito Aznar ¿cuándo empezaste a escribirlo? ¿lo lanzaste todos juntos? Sí, lo lancé todo junto mirá, me salieron simultáneamente en formato serie, como bien lo decís son 7 volúmenes que abarcan el rock nacional y 2 volúmenes que vienen a englobar un poquitito más mi mirada sobre la historia del rock y que se van al rock internacional no porque las otras figuras no sean de calibre internacional sino porque son directamente apropiaciones del rock hispanoparlante mundial y del rock anglosajón y cuando empecé, mirá, yo hace dos años con la editorial Vuelta a Casa que es la editorial de aquí de la ciudad de La Plata la ciudad donde vivo y donde nací que estamos trabajando juntos con Vuelta a Casa, como te decía y hace dos años sacamos una colección de libros de cine de mi autoría, una antología y cuando estaba germinando el proyecto, cuando estaban haciendo me interesó bastante explorar este formato de antología y llevarlo al ámbito de la música como te decía hoy hace un momentito cuando me presenté yo además de escritor soy comunicador soy productor de contenidos, gestor cultural y me he movido en todos estos años en los medios tanto en el ámbito del cine como del rock y me interesó tanto el formato de antología que empecé a pensar en cómo adaptar esta mirada que tuve sobre el cine hace dos años al mundo de la música y así es como nace este recorte teórico que es mucho más acotado obviamente son nueve personalidades y que salen de forma simultánea pero en libros completamente independientes bien, ¿qué te une al rock? bueno la plata primero que vivís en la plata sí, cuna de rock si las hay con Patricio Rey, con Virus al rock me une también me une una forma de ver la vida una búsqueda permanente de la libertad una búsqueda de la rebeldía una forma de entender la vida a través de la ruptura de paradigmas y me une desde muy chico yo me maravillé consumiendo música rock desde muy pequeño conmovido por todos estos artistas de los cuales hoy tengo el inmenso honor de escribir acerca de muchos de ellos y de lo que me han influenciado y de lo que me han transmitido y ese estado primigenio del rock en lo salvaje y en lo necesariamente liberador para llegar a través de un mensaje así que te diría que me unen líricas me unen melodías pero por sobre todo entiendo al rock también como una forma de vida y como una forma disruptiva y caótica y necesariamente vanguardista estar en el mundo claro tal cual viene ahí bueno elegiste tampoco te jugaste mucho digamos fuiste a lo más grosso elegiste al flaco espineta elegiste a charly al indio solari cerati fito andrés aznar bueno después para el lado internacional bumbury gun sound roses y eso no es jugarse no bueno si está bien está bien es un poco más a ver que hay adentro de los libros que no que no hayamos visto en otro lado ok lo que pasa que a ver elijo estos nueve artistas porque es mi mirada subjetiva como la mirada de todo autor como te decía hoy el recorte teórico es una serie que en algún momento se acota en sí mismo y yo entendí que a través de estas siete personalidades que elijo desde el luis alberto charly y llegando hasta hasta la segunda generación que termina en el volumen 7 con pedro aznar podemos entender el desarrollo del rock en nuestro país la apropiación del género anglosajón el tamiz que pasa sobre nuestra realidad cultural sobre ese rock que empieza siendo covers en inglés para luego empezar a componer y a cantar sus propias canciones que hablen de esta cosa de la idiosincrasia y de momentos muy complicados que se estaban debatiendo a nivel sociopolítico y cultural complicados y también necesariamente cambiantes en nuestro país entonces entiendo que esa mirada condensa en mi acto de escritura y en mi acto poético si se quiere a la hora de meterme en la obra de cada uno de estos siete estandartes y se completa con un ejemplar del rock anglosajón como es Guns N' Roses y un ejemplar del rock hispano a nivel mundial como es el emblema de Enrique Bumbury si vos me preguntás qué es lo que van a encontrar en estos libros que ya no está escrito bueno fundamentalmente mi mirada perfecto mi mirada creo que la subjetividad y la singularidad que yo le puedo dar a como te decía a este acto poético a la hora de analizar el lenguaje porque si bien son nueve abordajes biográficos y cronológicos lo que no hace la serie es quedarse digamos en el dato frío sino que intento desde mi receptividad emocional desde mi sensibilidad hacer una suerte también de rescate emotivo y de testamento histórico de lo que para mí representaron estas nueve figuras como periodista cultural y de rock sí pero también como consumidor y melómano de pura cefa que soy entonces lo que intento es ni más ni menos que con muchísima admiración respeto y amor por todas estas nueve figuras meterme en sus discografías bucear en sus trayectorias y tratar de encontrar la esencia ¿sí? ¿por qué es importante? ¿es necesario hablar de un Luis Alberto? de un Charlie cuando hablamos de la fundación de rock nacional ¿por qué es necesario hablar de un indio? cuando hablamos del paradigma de la independencia de la masividad y de la contracultura ¿por qué es necesario hablar de un Fito y de un Andrés cuando toman la bandera y toman el trono de esa segunda generación que se calza con absoluta dignidad las ropas de la primera generación por supuesto también ¿por qué es necesario el vanguardismo de Gustavo? ¿por qué es necesario el escepticismo de Pedro? y bueno de esa forma voy tramando mi propia mirada acerca de de evaluar una suerte de de estado ¿sí? del rock argentino desde sus comienzos hasta hasta la actualidad o hasta lo que yo considero que son los los dos mojones más importantes ¿no? como esas esas dos generaciones que que cambiaron para siempre la la percepción que tenemos del rock y que se pronunciaron en un tiempo donde era sumamente necesario que esas figuras tuvieran esa voz claro tal cual ¿hay algo de fanatismo ahí adentro también? ¿o tratás de dejarlo de lado? bueno es una interesante pregunta es difícil separarlo a ver es difícil separarlo porque está indudablemente ligada a tu tu mirada subjetiva que tengas sobre determinado hecho artístico que te conmueva y sobre la que quieras escribir o pronunciarte o expresar o sintetizar a través de vos ese acto musical y que salga de otra manera en este caso a lo largo de nueve libros bueno indudablemente habla de una ligazón emocional no hubiera podido escribir sobre ninguna de estas nueve figuras si no hubiera a cierto grado vos querés llamarle fanatismo puede ser pero me parece que es imprescindible ese hilo de conexión te diría que sí te diría que sí por supuesto con la absoluta subjetividad y con la seriedad claro que el conocimiento la obra requiere para que yo pueda tratar de darle al público darle al lector interesado en aventurarse conmigo en este recorrido mi mirada lo más consecuente posible con cada una de estas figuras pero te repito es indivisible el respeto y la admiración que cada uno de ellos despierta bien bien ahí pocha te veo ahí concentrado creo que si no que es una escritura muy vacía sí sí tal cual tal cual pocha ¿me escuchás? sí mirá sí te escucho te escucho ¿me escuchás? sí sí yo quería preguntarte Maxi ¿cuál era el criterio de análisis y si en ese criterio de análisis vos buscabas fundamentalmente hacer una un raconte historiográfico acerca del proceso histórico del rock hacer un análisis historiográfico o ibas tu análisis iba más centrado en la cuestión del mensaje de cómo se transmitía el mensaje las palabras que elegían para transmitir ese mensaje mira va de la mano o sea el abordaje conceptual que tienen los libros es cronológico los libros si bien cada uno tiene su independencia no son exactamente iguales pero digamos que se espejan de hecho bueno el tono de la serie es que conceptualmente y estéticamente se espejen no sé si pudieron ver los libros pero cada libro tiene una tapa de un color particular tiene una intervención fotográfica de una forma particular y todo ese tipo de elección estética intenta espejarse en el abordaje conceptual los libros tienen secciones mayormente las secciones involucran discografía análisis de discos análisis de canciones discos de estudio discos en vivo análisis de shows y también una beta al final de cada libro que se interna en las incursiones que cada artista tuvo sobre distintas disciplinas que no sean la música por ejemplo en el caso de Fito de Charlie de Pedro las bandas sonoras en el caso de Luis su libro de poesía en el caso de Pedro también la fotografía en fin en el caso de Bumbur y el cine en el caso de los Gans el arte del videoclip pero respondiendo a tu pregunta ahí te respondo una parte el hilo histórico y hipnológico pero sí indudablemente como te decía hace un comienzo hace un momento la idea de abordar conceptualmente cada obra y tratar de entender cuál es la esencia del artista y por supuesto que vas al mensaje ¿sí? por ejemplo si hablamos de Charlie bueno indudablemente estamos hablando de un artista que en los 40 años que abarca su trayectoria nos contó el pulso de nuestro tiempo ¿sí? el pulso social y político argentino entonces se entiende obviamente que detrás hay un mensaje hay una búsqueda si hablamos de Fito como emblema de la segunda generación de la primavera alfuncinista de esa Argentina tan emergente que despertaba de tanto tiempo de letargo bueno también encontramos en ese mensaje una búsqueda de libertad si hablamos de Luis Alberto y su búsqueda incesante a lo largo de bandas y bandas que iba reinventando y que iba reciclando y que iba eternizando a lo largo de los años con esa poesía tan abstracta tan deliciosa tan sutil y que también con su fuerte radio de simbolista bueno también nos contaba con un grado metafórico muy importante lo que estaba ocurriendo en tiempos para nada gratos entonces yo creo que el mensaje es fundamental por la sencilla razón de que es imposible de deslindar de la responsabilidad del artista y un artista que se pronuncia a través de su arte en este caso de la música y un género en este caso el rock y todas sus fronteras expandidas claro está pero que busca pronunciarse acerca de lo que está pasando a su alrededor así que te diría que está también directamente unido el el anclar históricamente una obra musical pero también perteneciente a un tiempo histórico y cómo se pronuncia al respecto de él claro bien tenemos ocho solistas vamos a decirle así y una banda si si me imagino que es una de tus bandas preferidas Guns N' Roses porque habiendo tantas internacionales si lo es bueno Martín igual te corrijo hay ocho si personalidades solistas pero los libros abordan de cada una de esas personalidades solistas abordan su etapa en bandas está bien claro si 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 está bien pero directamente fuiste a Guns N' Roses no fuiste a Axl Rose claro no porque en realidad o sea la identidad si bien podría entenderse que la identidad de Guns es Axl y viceversa entiendo la importancia que tiene el fenómeno de grupo y más allá de la ligación la ligación emocional con los Guns que por supuesto es una banda que me ha marcado muchísimo en mi adolescencia en mi juventud es una banda que tiene un profundo arraigo en Argentina ha sido un fenómeno diría es difícil encontrar un parangón en el rock contemporáneo un boom semejante al que despertó la formación original de Guns cuando vinieron a Argentina en el 92 y 93 pero además me pareció un hallazgo una gema muy particular para analizar hablando del rock internacional hay muchísimas bandas por ejemplo para que yo sobre las que podría haber escrito pero me pareció interesante el libro de los Guns concretamente se llama La Nueva Era y se llama La Nueva Era porque no me quedo en lo que hubiera sido por ahí más sencillo de abordar o más conformista me insistí en un lugar bastante polémico y más complejo de analizar digo porque los Guns son una banda hasta su separación a mediados de los 90 y claramente son otra banda después con todas las sucesivas formaciones que lo atravesaron con un Axl Rose gordo ¿cómo? con un Axl Rose gordo bueno todos cambiamos de físico pero en definitiva igualmente de talentoso de provocador de carismático este pero claro lo que ocurre es que es un periodo muy interesante para analizar los últimos 20 años como banda porque es un fenómeno que no tiene no tiene comparación en el ámbito del rock mundial la dilatación entre proyectos y proyectos un disco maldito que no salía nunca entonces me pareció interesante meterme en ese en ese torbellino tratar de entender las búsquedas musicales conceptuales de Axl con su nueva banda y con su nuevo disco y poder entender poder descifrar un poco este enigma que es Axl Rose a los ojos del rock mundial ¿no? y también comprender donde radica ¿no? ese misterio inasequible de una banda que en los últimos te diría a ver 25 años o 28 años ha editado apenas dos discos con canciones uno con canciones originales y otro de covers y me pareció bastante llamativo ¿no? tratar de llevarle al lector de descubrir esta otra parte de la historia hubiera sido mucho más más sencillo para abordar el appetite los illusion pero me pareció interesante correr un poquitito la óptica y tratar de entender este bueno qué es hablar de Gans hoy ¿no? claro bien tenemos a Luis Alberto Espineta tenemos a Charlie García a Lindio Celari Gustavo Cerati Fito Páez Andrés Calamaro Aznar Enrique Búmburi y Guns & Roses este es calculo que va a ser la primera parte de esta serie porque quedaron muchos afuera mirá quedó o sea no hay ningún artista del cual yo haya escrito perdón del cual no haya escrito o que me haya quedado con las ganas el material que tenía es el material que salió te cuento como un poquitito si tengo dos minutos para explayarme la idea nace también de esta aventura recopilatoria que yo en la cual me interno revisando diría unos 17 18 años de carrera como crítico musical como crítico cultural como periodista de rock como quiera llamarlo entonces me encuentro en esa búsqueda retrospectiva con una gran cantidad de trabajo y con muchos textos inéditos que fui realizando en estos años para o textos que fui publicando para portales digitales con los que colaboro para mi propio medio o como te digo con material inédito que ve la luz ahora entonces ¿qué ocurre? ocurre un desafío fundamental que es adaptar esa mirada pasada tu mirada conceptual como escritor tu mirada del mundo al presente ¿no? con toda la transformación que puede operar en la sensibilidad de uno a la hora de analizar la música o cualquier tipo de arte a lo largo de los años entonces todo lo que está en rockeros y analizar el pasado claro analizar el pasado sí, tal cual tal cual y analizar el pasado desde una perspectiva no es nada fácil no es tarea hacer presencia o una ausencia no es algo no es algo fácil de hacer y hay mucha postura para hacerlo digo que es un trabajo arduo bueno hacer presencia o una ausencia me lleva a una situación muy emotiva que fue a analizar en el presente las obras de Luis y de Gustavo que son los únicos dos artistas que hoy no tenemos entre nosotros y fue fue un viaje fue un viaje brutal poner en perspectiva claro poner en perspectiva la obra de otros artistas con estos de 17 y 18 años de mi trayectoria a hoy también habla en casi dos décadas de una evolución entonces son todos desafíos que forman parte de la escritura pero sí respondiendo a tu pregunta Martín te digo que quedó mucho material afuera que no entraba en los cánones y en los límites de la serie así que con la editorial con Vuelta a Casa con Sergio con Nicolás de acá de La Plata tan amablemente tan generosamente tan pacientemente que me han acompañado en estos dos años de incesante trabajo no te imaginás el nivel de detallismo que le pusimos a esta colección ya estamos trabajando en dos libros que van a ver la luz en febrero marzo y que recopilan material inédito en formato de crónicas en primera persona crónicas melómanas sobre figuras que no formaron parte de la serie y que bueno me tiene sumamente entusiasmado bueno se me viene a la cabeza un Miguel Abuelo un Moura que también no están y por qué no no sé Facu Soto de ahí de La Plata o algo de La Cofradía mirá va a haber los libros te cuento casi en adelanto en primicia los libros que estamos trabajando en este momento van a tener un formato sin el lado A al lado B guiño LP nostálgico o no tan nostálgico ahora nuevamente de moda vintage por así decirlo y sí va a haber un plumen destinado puramente a rock nacional con bandas y artistas que quedaron fuera va a estar Miguel va a estar Virus va a estar Divididos va a estar Sumo va a estar La Cofradía todos aquellos que se imaginan que he podido consumir o algunos que cronológicamente he podido ver yo tengo 37 años este y y he podido crecer a la par de algunos de ellos o o o maravillarme con con la obra que han dejado y el de rock internacional va a ser todavía más extenso el abordaje porque no voy a hablar de Gans voy a hablar de de todo lo que este de todo lo que viene antes y bueno es este es sumamente estimulante y me parecía que no tenía sentido o sea dejar ese material ahí porque si no encontraba lugar en la serie quería que viera la luz este que encontrara también su propio su propio caminito para 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 hacer este así que sí estamos estamos con eso trabajando a pleno en este momento bien y la gente que quiere adquirir estos libros cómo puede hacerlo de qué manera mira en principio los invito a que visiten la fanpage si buscan en facebook colocan en el buscador serie rockeros y ahí van a encontrar material de prensa estamos lanzando los libros salieron el 9 de octubre llegaron a mis manos con el natalismo de John Lennon y y este estamos sacando una vez por semana videitos promocionales estamos sacando material de prensa y bueno allí pueden consultar enviando un mensaje privado y con gusto les responderé cualquier inquietud acerca de lo que he comentado en esta charla con ustedes y si los quieren adquirir bueno pueden hacerlo a través de las redes o a través de la editora claro hay dos maneras de obtener el libro cada libro una es la famosa virtual y si no el libro físico claro si yo soy un soy un enamorado del formato de papel del formato tradicional pero si quieren está disponible en formato virtual por supuesto en ebook pueden buscar en la tienda de la editorial vuelta a casa o envían un mail vuelta a casa arroba gmail.com y allí pueden adquirir cualquiera de los libros mira felizmente te cuento ha sido un trabajo muy arduo o sea es que yo vengo de la escritura independiente de la escritura completamente emergente y autogestionada laburo en la cultura hace muchos años con mi propio medio tengo una revista digital y sabemos que se trata de remarla permanentemente y hacer este caminito de hormiga que yo intento transmitirle también a otros escritores y escritoras que se animen que es un camino apasionante y que bueno se trata de romper obstáculos y de llevar tu obra y felizmente te diría a casi dos meses de que los libros hayan salido están llegando a muchas librerías del interior están llegando a Buenos Aires están llegando a Rosario en Mar del Plata hemos distribuido bastante bien lo cual me pone muy contento porque o sea me interesa que tengan vidriera que se vean y que puedan bueno despertar la curiosidad de todo de todo amante del rock bien tenés idea del precio comprándolo por la web el precio es único lo compres por la web o en la librería o en la editorial o en la editorial conmigo sale 600 pesos cada libro cada libro perfecto en físico en físico sí 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 un poco menos seguramente el libro virtual vamos a ponerle de alguna manera casi la mitad es el valor del libro perfecto maximiliano curcio escritor de ahí de la plata que sacó junto a la editorial vuelta a casa una serie de nueve libros rockeros Luis Alberto Espineta Charlie García Lindio Solari Gustavo Cerati Fito Páez Andrés Calamaro Pedro Aznar Enrique Bumburi y Guns N' Roses Maxi querido gracias por este contacto nada ojalá esto se reparta y llegue para todo el país Martín inmensamente honrado de estar en tu programa de estar en Vorterix un abrazo a vos al compañero allí que me hizo las preguntas a toda tu audiencia sos muy amable gracias por el tiempo de aire y nos estamos viendo muy pronto te mandamos un abrazo grande un fuerte abrazo adiós chau 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 chau